No digas nada, no me reproches, el lío nuestro lo arreglamos esta noche No digas nada, no revolvamos, mejor lo hacemos cuando no hablamos No digas nada, no digas que estás herida, y yo sabemos que son cosas de la vida No digas nada, porque en caliente nos agredimos tan duramente Los dos sabemos como somos lo que hacemos, los dos sabemos que es difícil perdonar Pero sentimos que en el fondo nos queremos, que hemos nacido bien o mal tal para cual Los dos sabemos que un buen día esto se andaba, que somos gente muy difícil de aguantar Pero esta noche cuando arreglamos en la cama, nos abrazamos y volvemos a empezar No digas nada, no digas nada, nos hace daño No digas nada, mejor no hablamos No digas nada, no digas nada, estás herida Tú y yo sabemos que son cosas de la vida No digas nada, porque en caliente nos agredimos tan duramente Los dos sabemos como somos lo que hacemos